Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Vamos con las noticias del Barça, las Barça News, que hoy tienen la rueda de prensa de Hansi Flick, que, bueno, pues ha dejado algunas cosas, algunas incógnitas, Iñaki Peña va al final a ser el portero, si vamos a fichar a Czesny, al polaco, que ya ayer dio Fabrizio Romano el here we go, con lo cual parece que el lunes iba a llegar a Barcelona, pero hoy las declaraciones de Flick en rueda de prensa, aunque ya también sabemos cómo es Flick, que no busca nunca crear incendios, pues podían generar alguna duda, también esas declaraciones del propio portero que le comentó a Lewandowski, compañero y amigo, que vendría al Barcelona solo si era titular, que él estaba ahora mismo en retiro, Marbella, fenomenal allí con el solito, la playa y estupendamente en su vida retirada y que si venía al Barça sería para ser titular, no para estar en el banquillo, cosa que la verdad puedo entender, si fuera en circunstancias normales un portero más del Barça, no, se tiene que jugar la titularidad, pero claro, si estás buscando, si estás intentando convencer a un jugador retirado, que está ahora mismo pasando ya una vida jubilada con su familia en Marbella y que le pidas volver a poner de corto y no le aseguras la titularidad, pues es complicado, vamos a ver cómo acaba este tema, si al final el lunes viene Chesney o no viene o qué es lo que pasa, vamos con la rueda de prensa y luego también comentaremos cómo el Comité Técnico de Árbitros ha reconocido que Iglesias Villanueva desde el Bar tenía que haber llamado al árbitro en el partido ante el Villarreal y expulsar al jugador del Villarreal que agredió con esa patada sin venir a cuento a Alamin Yamal y que como premio le ponen en el Bar el domingo ante el Atlético de Madrid Real Madrid. Este es el Comité Técnico de Árbitros que tenemos, que parece una banda de inútiles, ¿no? En fin, vamos a empezar primero con la rueda de prensa, solo un resumen de lo más interesante, le preguntaron a Flix si le sorprendía la rapidez con la que él había podido trasladar la idea de juego a su equipo y cómo habían respondido los jugadores y comentó que esto va de calidad, que están muy bien preparados, que estamos encantados de trabajar con ellos cada día, que siguen nuestras instrucciones perfectamente y lo están haciendo muy bien y dijo es muy bueno ser entrenador del Barça como Flix, ¿no? Dice, son muchos partidos, le han preguntado, Rafinha, Lewandowski y Alamin lo han jugado todo, ¿habrá rotaciones? Y dijo Flix, evidentemente habrá rotaciones ante los Asuna, me refiero, bueno, lo tenemos que hacer, pero también necesitamos a los jugadores experimentados, tenemos que ver cómo se encuentran todos mañana, pero estamos preparados para esto, con lo cual no ha dado pistas, sí que va a haber rotaciones, pero no sabemos si, sobre todo en esa tripleta arriba de Rafinha, Lewandowski y Alamin ya mal, alguien va a descansar o no, o jugarán la primera parte o no, vamos a ver, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que lo han jugado todo, que son tres jugadores, Rafinha, Lewandowski y Alamin ya mal, imprescindibles y artífices totalmente del éxito que hemos tenido en estos siete primeros partidos, que hay que cuidarles, pero que también son necesarios, es un tema complicado, a ver cómo lo resuelve Flix mañana, pero desde luego que yo confío en lo que haga Flix, hasta ahora le está saliendo perfecto, ¿no? Le han preguntado, pregunta interesante, cómo está la vuelta de De Jong, si, bueno, si le queda poco, ¿no? Y ha dicho que tanto De Jong como Gaby se están recuperando bien, que van aumentando el ritmo y que De Jong está cerca de estar recuperado, vamos a ver, vamos a ver si antes del parón de selecciones ya juega o después del parón de selecciones podemos contar ya con De Jong que, bueno, nos guste más o nos guste menos, siempre vendrá bien para reforzar la plantilla y para que tengamos un banquillo también de garantías, ¿no? Le preguntaron sobre Marc Casado y Rafinha porque hoy, hoy, no han entrenado con el resto del equipo, ni Marc Casado ni Rafinha, y preocupa un poco, ¿no? Preocupa un poco porque han hecho trabajo específico en el gimnasio, mientras que Erick García e Íñigo Martínez sí que corrieron en el césped, sí que, pero no estuvieron entrenando tan bien, estuvieron al margen del grupo, aunque parece que la presencia de los cuatro no preocupa de cara a mañana, ¿no? Y en esto ha dicho que, bueno, ha dicho que a los jugadores, ha dicho Flix que a los jugadores les damos la oportunidad de recuperarse, algunas veces es bueno que no lo hagan en el campo, siguen con su tratamiento, bueno, pues el tratamiento, lo que les mandan, corriendo, como en el caso de Erick García o Íñigo Martínez, o en el gimnasio, como en el caso de Marc Casado y Rafinha, pero que mañana creemos que estarán bien y que podrán jugar. Entonces, hasta mañana no habrá convocatoria por la mañana y no lo sabremos, ¿no? David Bernabéu de Sport, que siempre se hace preguntas ahí para tocar la... Ya sabéis, ¿no? No hay tanto preguntas tóxicas esta vez, pero sí para ver si puede sacar algún titular. Le preguntó sobre la posible adulteración del partido entre Atlético de Madrid y el Real Madrid por la no expulsión de Endric o la de Vinicius y si el partido estaba adulterado. Lógicamente, Flix no se iba a meter, ya le conocemos, no se iba a meter en esos jardines y dijo que él solo se centra en su trabajo, en su equipo y que lo demás no va a cambiar nada de cómo suceden las cosas. Claro que nos gustaría, a mí también, que dijera, sí, es una vergüenza lo que ha pasado y se adultera la competición, pero Flix ya sabemos que tiene un talante alemán que no se va a meter en esas peleas y que de momento no va a dar carnaza a la caverna madridista ni a la cavernita culé, a la prensa en general, no va a dar ningún tipo de titular, ¿no? Le preguntaron que esto fue quizás lo más importante de la rueda de prensa sobre Iñaki Peña y sobre el posible fichaje de Chesny y dijo que Iñaki está trabajando bien, que es muy bueno, que la confianza que puede tener el partido a partido puede ser interesante, dando a entender de que, bueno, lo que dijo el otro día, tampoco dijo nada, están diciendo algunos titulares por ahí, confía en Iñaki para toda la temporada, no dijo eso, dijo que está trabajando bien y que puede jugar y que partido a partido puede ganar confianza, algo que ya dijo el otro día, y en cuanto a Chesny dijo que no lo sé, tenemos que esperar, en cuanto a otro portero, el fichaje de un portero, no lo sé, tenemos que esperar. Bueno, vamos a ver si realmente viene el lunes, como se está hablando en varios medios de comunicación, Fabricio Romano, como ya dije antes, dio el Henry Wow, o al final esto se enfría y se queda en nada, si es cierto que también, lo pongo en duda, que Chesny ha exigido la titularidad, no sé, yo creo que hay maneras de hablarlo, yo me imagino que Flick habrá hablado con él y le habrá dicho, vamos a ver, si vienes aquí y no paras una, no vas a ser titular, pero si vienes aquí y eres el nivel que queremos, pues claro que vas a ser titular, yo entiendo que eso se habrá negociado de esa manera, lógicamente no se va a fichar a Chesny para que esté en el banquillo, entiendo yo, entiendo yo, así que bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona este tema. Lo que está claro es que mañana va a jugar Iñaki Peña, y hay que apoyarle 100%, y hasta yo creo que el parón de selección es mínimo, va a jugar Iñaki Peña, eso queda fuera de toda duda. Le preguntaron sobre Koundé si podía descansar, se rió Flick, yo creo que era la primera vez que se ríe Flick en una rueda de prensa, desde que está en el Barça, le dijo al periodista, díselo tú a Koundé que descanse, quiere entrenar hasta después de los partidos, es un gran profesional, quiere siempre mejorar, darlo todo, no es normal esa actitud, dice nunca la he visto, aunque es buena, hombre claro que es buena, pero dice que no es normal, porque nunca ha visto un jugador con esta actitud. Le preguntaron también si trabajaba de alguna manera especial, la confianza que ha generado en todos los jugadores, dice yo hago mi trabajo junto a mi staff, tenemos un equipo de staff magnífico, creamos este ambiente en el que los jugadores pueden crecer, ellos confían en la confianza que nosotros le damos, y creamos un buen ambiente, creo que es la base del éxito, dice Flick. Pregunta del periódico, el periódico de prensa basura ibérica, dice Ter Stegen por Iñaki, tiene que intervenir usted en las conexiones del portero con la defensa, o eso lo hace de la fuente, bueno ya veis que ya ni los tóxicos hacen preguntas tóxicas, y le contestó que bueno, que de la fuente ya sabéis que es el técnico de porteros, ya dijo que de la fuente es un técnico más del staff, tiene mucha experiencia, Iñaki está implicado en todas las reuniones que hemos tenido desde el principio de temporada, sabe perfectamente lo que hay que hacer, y se ha visto muy buena conexión el otro día entre Iñaki y sus compañeros, bueno vamos a ver cómo evoluciona este tema, si llega Chesny el polaco, si sigue Iñaki, yo creo que llegará el portero, yo creo que ya está hecho, yo ya creo que la llegada de Chesny es cuestión de días, en el tema de estos jugadores que están tocados, bueno pues vamos a ver, vamos a ver porque son mucha carga de partidos, muchas patadas también en los últimos partidos, Villarreal y Getafe que no fueron sancionadas por los árbitros, y aquí entro a colación de esto, esta noticia que quiero dar también, el comité técnico de árbitros, ha reconocido el error de Iglesias Villanueva desde el VAR, en no llamar al primer árbitro, para que expulsara al jugador, que le dio aquella patada brutal a la ninja mal, y sin embargo, y esto lo que critica hoy, bueno ayer, Iturralde González, el árbitro, el ex árbitro, en el larguero, el de Manu Carreño, pero dando una de cal y una de arena, ahora lo vemos, porque ya sabéis, pues critica que Iglesias Villanueva cometa ese error, en ese partido, y como premio, le concedan ser árbitro de VAR, en un derbi como es el Atlético de Madrid, Real Madrid, que el mensaje que se le da a los árbitros, no es bueno, claro, es que el mensaje que se le da a los árbitros, es que si robas al Barça, te vamos a premiar, pero si es que ya, es que fijaros, vamos a leer lo que dice Iturralde, porque claro, da una de cal y una de arena, y comete también errores, él, Iturralde, dice que, bueno, ha dicho Iturralde en la SER, que, bueno, que Iglesias Villanueva estaba en el VAR, que la ninja mal sufrió dos patadas, que podrían haber sido dos de roja, pero que Iglesias Villanueva decidió no llamar a Busqués Ferrer, que era el árbitro principal, para ver las imágenes en el, y bueno, pues que, con lo que ha pasado, ha dicho Iturralde, ahora textual, con lo que ha pasado, no sé si los del Comité Técnico de Árbitros, son unos inconscientes, ha dicho Iturralde, o viven en otro mundo, bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, gracias Iturralde, eh, cuando tienes 23 posibilidades de poner otro árbitro en el VAR, eh, esto es una competición, igual que con los jugadores, porque todos los árbitros quieren pintar, pintar, perdón, un derbi o un clásico, y si a uno le va mal, a otro le va bien, pero si cuando un árbitro ha dicho Iturralde, le va mal, o se equivoca y le premian, ¿qué piensan todos los demás árbitros? Pues que hay que ayudar al Madrid, y perjudicar al Barça, Iturralde, eso es lo que piensan, por eso pasa lo que pasa, y por eso vemos lo que vemos cada día en el arbitraje y en el VAR, si agrede Hendrik, no vemos nada, si agrede en Alamín, no vemos nada, porque si expulsamos a un rival del Barça, o a un jugador del Real Madrid, igual vamos a la nevera, igual no bajan a la segunda división, o igual desaparecemos del panorama deportivo, ¿no? Pero fíjate, aquí ahora ya Iturralde, eh, la caga, perdóname la expresión, ¿no? La UEFA dice que los dos mejores árbitros VAR, son Martínez Munura y Hernández Hernández, hombre, pues Hernández Hernández, eh, fue el que robó, a la Almería, en el Bernabéu, con tres decisiones que cambiaron, y que fueron mal interpretadas, sospechosamente, así que muy bueno no será, tan bueno no será para la UEFA, Iturralde, cuando Hernández Hernández fue, eh, árbitro de VAR, en la Eurocopa, y solo le dejaron pitar un partido, y le mandaron para su puñetera casa, no será tan bueno, ¿no? Eh, dice, podrían haber estado en este partido, y tampoco están, cuando el comité técnico de árbitros, reconoce el fallo de Busqués Ferrer, y lo premian, ¿qué mensaje dan al resto de árbitros? volví a insistir, Iturralde, ¿no? En fin, eh, por lo del VAR, comenta Iturralde, si yo estuviera entre los demás árbitros, estaría molesto, porque todos quieren pitar los partidos bonitos, ya, pero es que los partidos bonitos, que son los del VAR y el Madrid, tienes que estar dispuesto a entrar por el aro, y si no entras por el aro, tú mismo lo has dicho, chocas contra el autobús blanco, eh, así que, no des tanto una de cal y una de arena, cuando vas a la SER, que de verdad, ya insisto, a mí me parece hasta rarísimo, ya que Iturralde González, siga trabajando en la caverna madridista, con todo lo que ha dicho siempre del Madrid, pero esta vez una de cal y una de arena, y Hernández Fernández, de mejor árbitro de VAR, nada, eh, robó a la Andalía en el Bernabéu, eh, hizo el ridículo en la Eurocopa, y así nos va, con los árbitros españoles, que patrocinan, que ascienden, que ascienden en el comité técnico de árbitros, y que son los que, eh, ya sabemos que, que hacen en el campo, ¿no? Y luego cuando van por Europa, o cuando van por el Mundial, como Mateo Lagoza, hacen el ridículo espantoso, eh, hacen un ridículo espantoso, y dejan el prestigio de la Liga, y el prestigio de los árbitros de la Liga Española, por los suelos, por los suelos, únicamente porque cuando están aquí en España, saben que, uy, si expulso a Vinicius, eh, como pasó en Valencia, y después de agredir a un jugador del Valencia, sabéis lo que pasó, le quitaron la tarjeta roja a Vinicius, eh, echaron a no sé cuántos árbitros del VAR, y, y, y claro, la gente ganó mucho dinero, ayer lo hablaba, ayer lo hablaba con Felipe, cuando estábamos, eh, en el directo, 4.000 euros por partido, y juegan 2 o 3 por mes, eso es mucha pasta, para ponerla en, eh, mucha pasta, pagar tu casa, tu familia, la vida que tienes con tu familia, de muy buen dinero, eh, para ponerla en, en juego, a esa gente al final, saben que, bueno, mira, me hago la vista gorda contra el Barça, paso, no veo nada contra la Minyamal, no veo el penalti del otro día, que le mete la pierna en el pecho a Lewandowski, no veo el penalti que le hicieron a Dani Olmo en Vallecas, clarísimo, eh, pero si veo el piscinazo de Vinicius, que me premian, que igual voy para el Mundial o para la Eurocopa, y encima me forro, o, o, o juego partidos de la Champions o de la Europa League, y gano más dinerito, esa es la realidad del fútbol español, y del comité técnico de árbitros, bautizado por mí como comité técnico de atracadores, que hacen el ridículo en cada designación y en cada partido, ahora, ay no, Hernández, Hernández se equivocó, o sea, perdón, Iglesias Villanova se equivocó, diría que habría expulsado a, a, al jugador que agredió a la Minyamal, pero le ponemos en el derbi, esa es la manera que tienen ellos de, 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 de decir que se equivocó, pero le premiamos, se equivocó, pero como, como normal, como cada uno en su trabajo, a que vosotros en vuestro trabajo, si os equivocáis, os premian, no será al revés, no, no, aquí en la comité técnico de árbitros, si te equivocas, te premian, si te equivocas, en contra del Barça y a favor del Madrid, eso también hay que especificarlo y dejarlo claro, en fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.